Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva review 2.0. Hoy vamos a estar jugando con un jugador que actualmente es leyenda porque es el máximo goleador de los mundiales, el señor Miroslav Klose. He armado un híbrido entre alemanes y Bundesliga para sacarle el jugo a Miroslav querido. Y si el tipo mete goles en mundiales hoy jugando con este equipo y estos pulgares, mínimo clavo unas 4 pepas. Veremos qué onda. Vamos a ver cómo nos va. Recuerden amigos que si quieren comprar monedas, es momento de comprar monedas porque se vienen los TOTS, los precios se van a disparar y es momento de comprar. En la descripción del video tienen absolutamente toda la información, link de compra, código descuento, tutorial de cómo comprar y reclamar las monedas. Y además tienen mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat. Agréguenme porque quiero y tengo ganas de planear una ruleta rusa con Snapchat y necesito que me estén siguiendo ahí. Fuerte Premier League. Mangala y Vertogen contra Miroslav. Va a estar picante este cruce, va a estar picante. Juegue, juegue, juegue. Ahí, ahí. Toque y va. No, no, una frialdad es una barra de hielo para definir. Dominio, pelea contra Cuyaté, que Cuyaté es un mono, es King Kong y le puso el pecho. Claro, Miroslav, anda riéndote, hermano. ¡Ay! ¡Bien, Leno! Subite a la moto de Bella Arabi. No, 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 la que tiró. Miros, metete, eh. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Pero correte, Luigi! ¡Claro, Miroslav, no te entienden, hermano! ¡Ah, Miroslav, sos crack, hermano! Abriste el repulgue de la empanada, le besaste la pelota, capo. ¡Lo que jugás, Miroslav! Mirá. ¡Ay, de extremo, Miroslav! Abre el pie y le hace... Un beso, un beso a la red. ¡Miroslav! ¡Sos crack, hermano! No, no, Miroslav. No, no, Miroslav. No. Con Miroslav. No, no lo quise hacer, lo quise hacer con Miroslav. ¡Lo había hecho todo a Miroslav, hermano! Miroslav. ¿Dónde estás, Miroslav? A Miroslav. Hay que buscar a Miroslav. ¡Pero era el pase al medio! ¿Pero por qué no da el pase ahí? Así estuvo de llevarse el hat-trick en este primer partido el señor Miroslav Klose. A ver las estadísticas del partido. 6-5, 6-5, 58, 52. El señor Miroslav Klose ha marcado los primeros dos goles de este primer partido. Vamos a ver cómo nos va en el segundo partido, hermano. ¿Nuevo partido para Miroslav? Es muy poco serio esto. Un bronce brillante, el arquero. Dos bronces sin química. Contra el goleador de los mundiales. Tres goles. Tres goles. Tres goles. Tres. Tres. Tres goles, hermano. Tres goles. Tres goles, hermano. Tres goles. Tres goles. Tres goles. Y sí. Haga el avioncito. El festejo de usted, maestro. Vaya con sus compañeros. Leyenda querida. Enganche, enganche, enganche. Pero Ni el Toti de Noia Le agarraba Y una mordidita Una mordidita Le pegó mordidita Pero entró Segunda pipa de Miro Slabcloss Mirá como le pegó Fase bochinesco y la pelota entró Ahí, acá duerme una araña En el palo Segunda pipa de Miro No se nos puede escapar este hat-trick hermano No se nos puede escapar En el partido anterior se nos negó No me abandones No me abandones No me abandones Me abandonaste Me abandonaste Y me cagaste el hat-trick Hijo de puta Apalala Apalala, ¿no? Apalala Totis All the night Se te llamaron a este equipo Ay, lo que es rotón Pero Miro Slab querido Era peita No podés perdonarlo hermano No podés perdonarlo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que con Totis Nos hacemos los guapitos todos hermano Tenerte Otra haha No podés perdonarlo No podés perdonarlo Donde se le ordió Cabe por ver es una Hija Un Va a haber que meter por lo menos un gol más Para empatar, eh Para empatar un gol más Ah, la chilentota de Pau Estoy temblando, vos no te jurás Que estoy temblando Revivente, Florenzi Revivente, hermano Final del primer tiempo Contra Paytan Manos de oro, manos campeonas Manos de podio mundialista Contra Klose y sus amigos Un empate sería épico Y cerramos este video ¡Sáquense que no hay! Bueno, easy, 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 easy No podía aguantar más Se me está cayendo el epic partido Pero ojo que falta Y no sea cosa que metamos un patacazo Se salvó, hermano Dejá un rato más que y lo mato, chabón Se estaba inclinando la cancha Se estaba inclinando la cancha Se estaba inclinando la cancha, hermano Mirá 50-50 de posesión Los 7 tiros de Elfron de afuera del área Ustedes lo vieron Ah, pero maestro Es el Bianchi de Boca, boludo Dejate de joder Es el Bianchi de Boca Tranquilo, Corner Tranquilo Me rompo todo, eh Rompo todo Si me tumbo la K Lo voy a perder Lo voy a perder, chicos Tengo malas noticias Lo voy a perder Tengo malas noticias No Fui más Fui más Fui más Fui más Fui más Y muy justo Porque es un recontrativo O si no, no me ganaba El aporte Era penales El mundo del fútbol Quería penales El mundo del fútbol Quería penales El mundo del fútbol Quería penales, hermano Bien, amigos Esto ha sido todo Han visto Han visto El terrible El terrible de verdad Partido que me jugué Pero así Toda la carta que hemos probado Era la de Klos Y en tres partidos Metió cinco goles Un gol Puro épico Este último Contra Patan Terrible Meritorio Porque era un centro A la volea Y sin embargo El chabón Esquinado Contra Noyer Y demás Logró convertir Sinceramente Es una carta que recomiendo Que prueben en esta versión Porque es una carta Que tiene muy buen tiro Mucha fuerza Y mucha agilidad Entendiendo que no tiene Cuatro estrellas en filigrana Es muy rápido Y bueno Por eso recomiendo Que lo prueben Es una carta Muy, muy, muy barata Y para una serie Puede andar muy bien Acompañándolo Con otro tipo de jugadores Un poco más rápido Por afuera Amigos ya saben Like, suscribirse Ya saben que también Toda la información Para comprar monedas La van a encontrar Absolutamente En la descripción del video Código de descuento Tutorial de compra Y link Para poder comprar Recuerden comprar monedas Antes de que salgan los dots Porque los precios Van a subir mucho Todas mis redes sociales Instagram Snapchat Y demás Lo van a encontrar En la descripción Nos vemos En el próximo video Chao